Muy buenas guardianes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos de nuevo a Destiny 2. Hoy chicos, os traigo una sorpresita. Bungie ha puesto todos los modificadores totalmente gratis. Ahora mismo, si te metes en Destiny 2, vas a tener todos los modificadores. Simplemente tendrás que ir al apartado de colecciones, vamos a modificadores, y tendremos todos los modificadores desde la cabeza hasta general. Nos los han dado todos, absolutamente todos. Y diréis, ¿por qué nos han dado todos estos modificadores? Simplemente para que los utilicemos en nuestras nuevas builds, que seguramente las vayamos a utilizar en el nuevo DLC que va a salir dentro de poquito, que es el de Lightfall. Simplemente nos los han dado para que los vayamos probando, y así nos creemos las mejores builds posibles para lo que se viene, pues obviamente en el DLC Lightfall. Luego, en estilo de combate, no nos han dado nada que yo sepa. De hecho, tengo los mismos modificadores que tenía ayer, básicamente. Y el que he cogido ahora mismito de Adagun, es la de Luz Protectora, que para mí es el mejor, sinceramente, el mejor modificador de Destiny 2. Y luego también, pues en los modificadores de incursiones, tampoco nos han dado nada. Yo la verdad es que he hecho muy pocas incursiones, por eso tengo pocos modificadores. Pero bueno, seguro que vosotros tenéis más. Y como he dicho antes, chicos, si vais ahora mismo a ver a Adagun, tendréis aquí Amistades Poderosas, que yo ya lo tenía, y también tendréis Luz Protectora, que esto lo acabo de coger ahora mismo cuando me he conectado a Destiny 2. Así que ahí tenéis dos modificadores bastante, bastante potentes, y el de Luz Protectora, sinceramente, para mí, es el mejor modificador de Destiny 2. Luego, aquí también tenemos un tuit que puso ayer a la noche Destiny 2, y dice lo siguiente, como una vista previa de lo que vendrá en Lightfall, pronto tendremos algunas autorizaciones emocionantes. Mañana, o sea, hoy, porque esto, repito, que es del 10 de enero y hoy estamos a 11 de enero, todas las modificaciones de armadura estándar están desbloqueadas para todos. Con los grandes cambios que se avecinan en la creación de modelos en Lightfall, queremos darles a todos la oportunidad de disfrutar de todas las modificaciones en su estado actual. Esto quiere decir que seguramente cuando salga Lightfall va a haber grandes cambios en los modificadores, y no solo eso, también habrá, pues, cambios en otros aspectos. Así que nada, chicos, ya sabéis, ahí tenéis todos los modificadores estándar totalmente desbloqueados. Y os vuelvo a recordar que tenéis aquí a AdaOne para que os dé los dos modificadores tochos, que uno de ellos, para mí, es el mejor, porque es luz protectora. Y también aquí tenéis amistades poderosas. Así que ya sabéis, conectaos a Destiny para recibir todos los modificadores estándar y luego venís a AdaOne y le compráis estos dos modificadores. Esto es todo, chicos. Cuidaos muchísimo y recordad, aprovechar el momento al máximo, porque vidas solo hay una. Adiós, guardianes.